Y esto es el Guane Guane Y esto es el Guane Guane Y esto es el Guane Guane Por eso mami cuando tu bailas soy un loco feliz Mami bailas tan rico que me matas Te digo vamos a bailar el Guane Guane mi amor El nuevo ritmo que me hace tan feliz Watch me no me pones a gozar con tu cuerpo sensual El ritmo fenomenal que me hace muy muy feliz Te digo vamos a bailar el Guane Guane otra vez El nuevo ritmo que me hace tan feliz Comprende mi amor así que compre tu pareja Y vente aquí a disfrutar Si no sabes como hacerlo la banda te va a decir Mueve un brazo y mueve el otro y luego aplaudes así Gira el cuerpo y las caderas viniendo es mucho mejor Con esta girl yo no me salgo de aquí Estoy viviendo lo que siempre soñé Comprende que estoy con esta chica feliz Bailando al ritmo que se llama El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane El Guane Guane El 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 Guane Gracias.